Nos vamos a poner en pie en este momento. Sé que es una gran responsabilidad para uno llevar la palabra del Señor, porque no la hacemos por placer nuestro, sino para exaltar la gloria del Padre, exaltar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y somos llamados a proclamar su palabra a tiempo y a destiempo. Señor bendito, te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Tus hechos escritos en estas líneas nos vivifican en el Espíritu Santo. Creemos, Señor, ciertamente en nuestro corazón que tú estás con nosotros. Te exaltamos y te adoramos. Y permita que cada letra de tu palabra escrita aquí, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón para creer todos los días de nuestras vidas, hasta que tú nos llames. En su nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Si nosotros empezamos a cavilar y recordar un poco cuántos milagros hizo el Señor en el transcurso de sus ministerios. Dice el libro de Juan que si todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo estuvieran escritas en libros, no cabrían en el mundo. Mucha gente dirá que exagerado es la verdad. El Señor obra de distintas maneras y formas como usted nos imagina. Y mientras se cantaba con mis labios y mi vida, te alabo, Señor, sentí fuerte la presencia del Espíritu Santo que me tiene temblando todavía mi cuerpo. Y le doy gracias al Señor porque me ha permitido traer esta palabra de esperanza. El título del tema que traigo, Honra la palabra y el gran poder de Dios. Vamos a honrar la palabra del Señor y su poder. Porque sabemos de que muchos en la familia no experimentamos milagros excepcionales, pero sí milagros que son tan sustanciales, tan principales, importantes, que eso cambia la estructura de tu mente en tu casa. Y si cambia primeramente en tu mente y en tu corazón, se transforma el Señor al resto. Simplemente cree. Como dijo mi hermano Darren en la lectura de la palabra, cree en el Señor Jesús. Y como lo dijo, también se lo dijo a María, cuando le exhortó a Marta, está haciendo todos los quehaceres de la casa, pero quien se está ganando todas las bondades del Señor, era María quien estaba atenta a las enseñanzas del Señor. Tomando como referencia del documento que nos dio nuestro hermano Pastor, en el libro de Juan, en el capítulo 11, verso 40, que si uno cree, verá la gloria de Dios. Veamos qué tan glorioso es el poder del Señor estando aquí nosotros, experimentando su presencia, experimentando su milagro, experimentando su sanidad. Yo los exhorto, hermanos, les hablo palabra de esperanza en el nombre de Jesús. Crea. Solo miremos el caso de los leprosos, de los diez que recibieron la sanidad, solo uno se regresó. El Señor no estaba viendo si se arrepentía o no, no. Él estaba haciendo las cosas que el Padre mismo le dijo que tenía que hacer. Ve y predica la palabra. Sana. Liberta a los cautivos. Dios proclama que el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos venía con el Señor Jesús. Y con todo aquel que ha recibido la orden porque usted y yo la recibimos, vayan y prediquen a todas las nociones y sanen a los enfermos. Ustedes tienen el llamado, hermano, de levantar su mano y de interceder por aquellos para que la gloria del Señor sane sus vidas, sane sus cuerpos. Y lo demás, déjeselo al Señor. Usted no lo va a poder hacer por sus propias fuerzas. Yo no me canso de repetir ni me cansaré de dar el testimonio de lo que Dios hizo cuando en tres días el Señor pegó los huesos de mi pie izquierdo. Cuando el médico me dijo abruptamente, bueno, lo que tengo que hacer es meterte un platino y atornillarlo. Y yo con mis huesos levantados, uno encima de otro. Pasó el tiempo que tenía, que debía tener el yeso y cuando llegó el momento me volvieron a tomar la placa y me dice, mira, lo siento mucho lo que te dije se va a hacer. Voy a poner el platino porque no sé qué pasó aquí, no se pegó esto y en tres días vos regresás porque vamos a hacer el papeleo, te vamos a preparar para que ya sepas a lo que venís. Yo no sé en qué condición estaba mi corazón, pero el Señor, pero el Señor, en tres días me volvieron a tomar la placa y aquel hombre gritándome, ¿qué hiciste? Solo le dije, esto lo hizo el Señor, no lo hice yo. Y el hombre mostraba una placa imperial y miraba la otra. Yo no tuve ese cambio abrupto como muchos esperan, sí, me sanó ahora, sí, voy a volver a los pies del Señor. No, fue un proceso para mí. Un proceso que me llevó paso a paso para poder entender qué era o cuál era el propósito que el Señor tenía conmigo y todavía aún me hace falta conocerlo más. Todo aquel que recibe milagro del Señor va a tener que pasar por ese desierto, sí lo va a tener que pasar. Nosotros no somos Superman para saberla toda, ni a un Superman la sabía toda porque su debilidad era la kriptonita, la encabó. Pero en Jesucristo no hay debilidad alguna, Él lo hace todo perfecto. Y yo sigo clamando en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Yeshua y lo voy a seguir llamando como Él pone en mi corazón que le llame. Porque solamente en Él tengo esperanza, solamente en Él encuentro la vida, solamente en Él tengo refugio. Mi familia está refugiada en su corazón. Yo intercedo por mi madre para que la levante de donde se encuentra. Yo oro por mis hermanos para que restaure sus vidas es un proceso. En algunos será de manera instantánea. Bendito sea el Señor. En otros es paso a paso. Pero una razón tiene el Señor para hacerlo de esta manera. Ahora entiendo por qué Juan dice que ni aún todas las cosas que el Señor hizo cabrían en el mundo en los libros que escribió acerca de Él. ahora lo comprendo mejor. En la segunda carta de Juan en el capítulo 1 verso 8 se habla de una recompensa completa. Tal vez nos ayudan los jóvenes por favor. La segunda carta de Juan capítulo 1 verso 8 mirad por vosotros mismos para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo. Si usted si su trabajo es creer si su trabajo es estar pendiente de la fe en lo que está haciendo confiando de que es el Señor el que está viendo lo que está haciendo dice que recibirán galardón completo. Abraham recibió galardón completo si lo hizo desobedección en algún momento claro que si lo hizo no esperó el tiempo del Señor sino que se metió con la esclava que atendía a su esposa y dio a luz a un Ismael pero no era el niño de la promesa el niño de la promesa era Isaac atrasó su proceso si lo atrasó pero alcanzó el galardón si miren cuantas cosas le sobrevinieron a Abraham debemos aprender a ser pacientes porque el que tiene fe y anda con paciencia alcanzará las promesas dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro con fe y paciencia se alcanzan las promesas pero nosotros los que conocemos al Señor Jesús no solamente queremos las promesas queremos también la presencia de Él y cada vez que el Señor me permite ir a un lugar que no conozco pero por alguna razón Él me lleva a ese sitio cuando me entero le digo Señor yo no me voy si usted no va primero delante de mí a mí me gusta decir lo que está en la palabra del Señor porque este es mi manual para saber vivir obedeciendo y honrando la palabra del Señor honremos la palabra del Señor cuántos ustedes en algún momento difícil en el que se ha encontrado una fuerte enfermedad y los ha estado apagullando para que usted sea parte de Él dice Señor mi fortaleza eres Tú y empezamos a declarar todos los versículos de la Biblia que nosotros recordamos a nuestra mente todo lo que el Espíritu Santo te hace que recuerdes y cuando estamos en momentos de necesidad económica empezamos a recordar aquellos versículos que se nos vienen a nuestra mente a nuestro corazón porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y empezamos a declarar esta palabra y sabe que el Señor oye el clamor de sus justos aunque tengamos debilidades pero escucha el clamor de sus hijos aunque tal vez estemos pecando y no nos demos cuenta habrá el Señor que te envíe a alguien a recordar el problema que tenés solo recordemos la situación de Job Job decía que era tan justo era tan justo que se quiso poner a la altura del Señor y del Padre y el Señor por eso habló con el enemigo has considerado mi siervo al justo Abraham perdón al justo Job y le sobrevino una gran desdicha porque a veces necesitamos que alguien nos recuerde del error en el que estamos vinieron tres amigos primeramente y el Señor reprendió lo que le dijeron ellos a su siervo Job sin embargo vino uno Eliud y le dijo te has cubierto de soberbia y ese fue el pecado de Job se creía más justo que Dios porque cuando vino la desgracia el primero decía necesito hacer sacrificio porque tal vez mis hijos están haciendo mal a los ojos del Señor tal vez mi casa está haciendo mal a los ojos del Señor sin embargo no se daba cuenta que era él el que estaba cometiendo ese grave error Satanás fue pulsado del cielo precisamente porque su corazón se llenó de soberbia si tiene duda puede leerlo en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías a veces necesitamos que alguien nos diga estás cometiendo un grave error sos un hombre de Dios o sos una mujer de Dios te gusta hablar con la precisión de la palabra del Señor pero hay algo hay algo que usted está haciendo quedar mal a los ojos de los hermanos y si usted va a recibir esa palabra de amonestación recibe en el nombre de Jesucristo yo la he recibido aquí de mis hermanos y le agradezco al Señor que haya puesto a los hermanos que me hayan corregido mis errores aquí nadie se la sabe toda aquí yo vengo a expresarte palabras de esperanza yo quiero que usted honre la palabra que recibe del Señor yo quiero que usted crea que todo lo que está escrito es verdad si ciertamente la palabra del Señor ha venido sufriendo transformaciones a lo largo de los años y los siglos pero basta solamente con creer porque el hombre no conoce tu corazón el que conoce tu corazón es el Señor y si hay algo que está mal que estás equivocado porque tal vez no es el contexto que quiere decir la palabra el Señor te va a redarguir el Señor te corrige pero Él sabe cómo hacerlo y el Señor dice que necesitamos volver al camino angosto que es el camino de la vida y es en Jesucristo de qué me sirve llenarme de tanto conocimiento de qué me sirve ganarme al mundo con todas las riquezas si al final voy a perder mi alma de nada quisiera hacer una pequeña pequeño modelo hermano me puede prestar su mochila un momento no te preocupes no voy a sacar nada tráela ya está cerrando el hombre bueno quédate por aquí hermano por favor quédese aquí 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 necesito otro hermano más Alfredo se mira pónganse ahí por favor juntos los dos así como cuando los ponían firmas en la escuela antes de cantar el himno nacional háganse un poco más para acá muy bien ya les voy a decir exactamente cómo si ese es el camino que el señor nos está diciendo que tenemos que pasar y si he recibido honrando la palabra del señor en el milagro de su sanidad en mi vida como lo hicieron aquellos leprosos 10 recibieron la sanidad 9 se fueron pero solo uno regresó pero uno seguía cargando con algo con algo que el señor le dijo que tenía que dejar imagínense que trate de pasar yo aquí lógicamente no puedo necesito quitarme esta carga para poder hacerlo porque si el señor dijo que vino a anunciar libertad a los presos esto que me tiene aquí atado eso es lo que me tiene prisionero para no llegar limpio a los pies del señor yo tengo que quitarme toda envidia rencor resentimiento amargura habladuría chisme odio porque el señor no me ha puesto esto yo me he cargado dice la palabra del señor en el libro de eclesiastes ciertamente el señor hizo al hombre justo pero el mismo se ha encargado a pervertir su propio camino yo voy a honrar la palabra del señor si ciertamente el me hizo justo y me hizo limpio tengo que deshacerme de estas cosas que el no ha puesto en mi yo mismo las busque yo en conversaciones insanas me las eche a tuto yo con personas que no debía haberme juntado porque el sabio mira el mal y se aparta pero si uno es terco después se está quejando y porque todavía a mí no me no que estás haciendo de tu parte entonces yo al dejar esta carga gracias por los 20 de pesos el señor quiere que usted esté libre esta es la esperanza que el señor nos está dando necesitamos nosotros honrar la palabra como aparece en el hebreo que la palabra honrar significa cabod tenemos que honrar el cabod de Dios la gloria la honra de Dios cuando la gloria del señor te cubre ciertamente el reino de los cielos se acercó a su vida cuando la gloria del señor cubre tu familia ciertamente la gloria del señor está inundando con una con un ambiente totalmente distinto se siente una atmósfera distinta yo he llegado a casa donde he sentido una atmósfera totalmente distinta hay una atmósfera de paz y en otros se siente una atmósfera bien pesada un ambiente muy pesado y uno lo percibe porque por algo tenemos este gran órgano que se llama piel y el señor nos ha dado para nosotros percibir las sensaciones del mundo externo y el señor mismo te permite que usted perciba lo que es agradable y lo que no es agradable nótelo cuando una persona está enferma siempre está con frío pero cuando la gloria del señor llega ese lugar se tiende a ser un poco más tibio más tranquilo solo noten cuando los cuando vamos de paseo tal vez vamos al mar o algún sitio algún balneario el sol te relaja tanto y ese es ese calor esa ternura que usted siente cuando recibe los rayos solares yo me imagino que la presencia del señor es más aún que todavía eso mucho más creo en los milagros del señor yo los he vivido los he vivido con mis hijos los he vivido con mi esposa he vivido con hermanos que han estado cerca cuando hemos intercedido por otros hermanos he visto los milagros del señor pero ellos mismos han expresado que el señor los ha llevado de fe en fe y de gloria en gloria es un proceso y es un proceso hermoso porque a veces hay cosas que no vas a entender como nosotros a veces no comprendemos lo que pasó en lucas 5 cuando el señor hizo tantos milagros en un solo momento primero la hija de jairo aquel hombre desesperado señor mi hija muere pero había gente había gente detractora de él gente que se burlaba del mismo señor por los milagros que hacía que no te interese no le pongas atención a la gente que se burla que no cree en milagros crea usted en los milagros que el señor jesucristo hizo y sigue haciendo porque es un milagro saber de que este joven recibió la sanidad de una enfermedad que los médicos dicen que solamente con tratamiento se podía controlar no erradicar pero dios lo sanó por completo a oscar garcía junior y están sus padres que han dado testimonio acerca de él yo lo creo yo honro la palabra del señor cuando aquel ciego se acercó al señor y le dijo jesús hijo de david ten misericordia de mí y el señor le dijo que quieres que haga por ti ya sabía que estaba ciego pero quería escucharlo de su propia voz quiero recobrar la vista y el señor en su palabra dice sí pero la traducción dice es mi complacencia hacerlo el señor se complace en darte la sanidad que hay algunos que no la van a experimentar lo desconocemos porque los designios del señor no lo sabemos pero crea él sigue siendo milagros hasta el día de hoy y si sus manos están aquí para imponerla a los que necesitan ser impuesta a sus manos invocando la presencia del señor jesús para sanidad hágalo hágalo sólo me puse a pensar lo que dicen en el libro de Ezequiel que si usted no le llevó la palabra a aquel hombre que andaba en pecado y murió sin arrepentirse la sangre de ese hombre le va a reclamar al padre que usted no hizo lo que tenía que hacer porque usted conocía de su palabra y de la persona del señor jesús ahora entiendo porque el señor sanó a los a los diez pero sólo uno regresó no importa usted ore por la sanidad de los hermanos principalmente la sanidad del espíritu la sanidad de su alma si hay bastante corrosión sólo la sangre de jesucristo la puede limpiar en ningún otro hay por eso le dije a mi hermano dar al que cantara esa alabanza preciosa que a mí me encanta a quien iré a quien iremos Pedro se lo dijo señor tus palabras son duras pero sí pero a quien iremos si solamente tú tienes palabras de vida se me viene a la mente las expresiones que nosotros escuchamos a diario en la calle y como está aquí pasando la vida con los baches sabe que cuando usted se expresa de la vida habla de jesucristo y las personas que hablan de esa manera es porque seguramente no lo conocen algunos que estamos pasando por situaciones difíciles económicas o por desempleo o por situaciones en las que nuestra salud está un poco un poco mal nuestra esperanza es Cristo Él es nuestra ancla y ahí nadie te va a mover aunque la tierra sea conmovida dice yo estaré confiando en ti dice en Lucas 5 Lucas 5 versículo 22 tal vez nos ayudan jóvenes para leerlo desde acá Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos respondiendo les dijo ¿qué piensan en sus corazones? 23 ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda ¿a quiénes le decía esto? porque vieron al joven aquellos cuatro que tuvieron fe al ver que no podían entrar hasta donde estaba el Mesías y bajaron al hombre por el techo y aún estando los mismos líderes ahí presentes y ellos eran los que estaban pensando ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿saben que ellos pudieron haber recibido la sanidad en su espíritu la sanidad en su alma pero no la recibieron porque no creyeron en el mensajero ellos no querían al Señor Jesucristo verso 24 pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa verso 25 al instante estas cosas me maravillan porque sé que el Señor puede hacer las cosas al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios cuántas personas no se convirtieron creen ustedes una vez que este hombre llegó a su casa y decir el Señor me sanó cuántos no se convirtieron les aseguro que muchas personas con ver la sanidad de ese hombre se convirtieron a él se convirtieron al Señor Jesús nosotros no sabemos lo que el Señor hace usted haga lo que tenga que hacer el Señor al al resto verso 26 y todos abrecogidos de asombra glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas vamos a ver en el verso 40 de ese mismo capítulo verso 40 lo tienen perdón estamos en Lucas acá verso 27 dice después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo sígueme cuando el Señor obra milagros sabe quién está pendiente de lo que él hace como les expresé hermanos un milagro puede cambiar la vida de una persona o de dos o de tres pero si usted es uno de estos milagros que el Señor cambió bendita sea la gloria del Señor porque la palabra del Señor cuando la palabra del Señor sale de tu boca usted se ha vuelto inmediatamente un discípulo del Mesías y su testimonio tiene que ser congruente con la palabra en la que usted cree cuando usted le falla al Señor no van a hablar mal de usted hablan mal del Señor y así soy y así este cristiano ese es el Dios que dicen que cree es el Señor de quien se burlan y su testimonio cae por el piso pero nosotros tenemos que hacer lo que los demás no hacen si un hermano cayó en pecado exhórtelo a levantarse estás haciendo mal por eso el Señor envió a Elú para exhortar a Job miren que Job le regaló el doble del tiempo que tenía que vivir 140 años y le multiplicó todos sus bienes y toda la riqueza que tenía se la multiplicó que más puede hacer el Señor por usted mucho más si hay cosas que no comprende en este momento en su momento el Señor se las va a revelar y sabe que el Señor la revela porque Él no es hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para retractarse de sus promesas sus promesas son reales en el libro de Marcos en el capítulo 6 en el verso 5 que pasó cuando llegó el Señor a Jerusalén dice y no pudo hacer ahí ningún milagro salvo que sanó a unos enfermos poniendo sobre ellos las manos y en el verso 6 está la clave ojo hermanos y hermanas y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando aún así viendo la incredulidad no lo detuvo que no te detenga el hecho de que dos o tres no crean en Él no crean en sus milagros por eso el tema es honra la palabra y el gran poder de Dios para finalizar vamos a Juan capítulo 13 verso 20 Juan 13 20 de cierto de cierto os digo el que recibe al que yo enviare me recibe a mí y el que a mí me recibe recibe al que me envió honre la palabra del Señor si esta palabra ha encontrado cabida en su corazón crea en el Señor Jesús crea en su palabra porque ciertamente el reino de los cielos una vez que usted crea se ha acercado a usted así como está incline su rostro Señor te damos gracias porque así como aquella mujer sirofenicia se acercó a ti rogándote Señor para que liberaras de su hija ese espíritu inmundo que la atormentaba y diciendo ella Señor que aún los perros comían de la mesa de sus amos las amigas de pan tú te asombraste tú te asombraste Señor de la humildad de esta mujer Señor Señor quebranta nuestro corazón todos los días para llegar a ti y experimentar tu gloria y tu poder para experimentar tu presencia todos los días cuando vemos a nuestros seres queridos es un milagro tenerlos con nosotros tú eres Señor el que ha hecho que nuestra vida se vuelva un milagro Señor pero seguimos creyendo en ti no importa Señor lo que suceda tu palabra dice cielo y tierra pasarán pero tu palabra no pasará hoy en acción de reverencia a ti levanto mis manos y aquel dolor que me aquejaba en mi cabeza en mis ojos el dolor que atormenta mi estómago mis intestinos mi hígado mi páncreas mi vesícula aquella obstrucción de mi sistema circulatorio aquella inflamación de mi glándulas linfáticas mi sistema nervioso alterado inflamación de las coyunturas de mis cuerpos yo recibo tu sangre que con tu sangre se cubre mi vida porque tu palabra dice Señor que con tu unción se pudren los yugos y se desmenuzan los cerrojos yo te acepto si no te he aceptado en mi vida Señor te ruego que me perdones por las cosas que hice que provocaron Señor de que yo estuviera en esta condición o si hubo alguna cosa en la cual Señor no lo provoque pero era para que tu gloria se manifestara en este momento te doy las gracias porque recibí tu sanidad ahora Señor enséñame a llevar muchos frutos de arrepentimiento delante de ti escribe mi nombre en el libro de la vida enséñame a vivir Señor en tu santidad en tu pureza en tu verdad porque te necesito sin usted nada puedo hacer yo ignoro Señor porque no le quitó el aguijón a Pablo será por soberbia no lo sé pero en su momento usted tenía que tratar con Él nosotros desconocemos el porqué pero vimos los milagros que Él hizo a través de usted Señor y te damos gracias porque creemos en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga hermanos